Novena a San Judas Tadeo Para casos muy difíciles, perdidos y desesperados Día 1 Iniciamos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Acto de contrición Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador, Padre y Redentor mío Por ser tú quien eres, bondad infinita Y porque te amo sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón haberte ofendido También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno Te ofrezco mis sufrimientos Como expiación de mis pecados Propongo confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta Ayudado de tu gracia Propongo firmemente no pecar más Y evitar las ocasiones próximas de pecado Amén Oración a San Judas Tadeo Oh gloriosísimo apóstol San Judas Siervo fiel y amigo de Jesús El nombre del traidor Que entregó a tu querido maestro En manos de sus enemigos Ha sido la causa de que muchos te hayan olvidado Pero la iglesia te honra e invoca universalmente Como patrón de los casos difíciles y desesperados Ruega por mí que soy tan miserable Y asuso te ruego de ese privilegio especial a ti Concedido de socorrer visible y prontamente Cuando casi se ha perdido toda esperanza Ven en mi ayuda en esta gran necesidad Para que reciba los consuelos y socorro del cielo En todas mis necesidades Tribulaciones y sufrimientos particularmente Realice aquí cada una de tus súplicas especiales Continuamos Y para que bendiga a Dios contigo Y con todos los escogidos por toda la eternidad Te prometo glorioso San Judas Acordarme siempre de este gran favor Y nunca dejaré de honrarte Como a mi especial y poderoso protector Y hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción Amén Letanías de San Judas Tadeo Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Oh Dios, Padre Celestial Ten piedad de nosotros Oh Dios, Hijo Redentor del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Oh Dios, Espíritu Santo Ten piedad de nosotros San Judas, pariente Jesús y María Ruega por nosotros San Judas, que viviendo en la tierra Fuiste digno de ver a Jesús y María Y de gozar de su compañía Ruega por nosotros San Judas, elevado a la dignidad de apóstol Ruega por nosotros San Judas, que tuviste el honor de contemplar a tu divino Maestro Humillarse al lavar tus pies Ruega por nosotros San Judas, que en la última cena recibiste la sagrada Eucaristía de las manos de Jesús Ruega por nosotros Ruega por nosotros San Judas, que después del profundo dolor que te causó la muerte de tu querido Maestro Tuviste el consuelo de contemplar lo resucitado de entre los muertos De asistir a su gloriosa ascensión Ruega por nosotros San Judas, que fuiste lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés Ruega por nosotros San Judas, que predicaste el Evangelio en Persia Ruega por nosotros San Judas, que hiciste grandes milagros con el poder del Espíritu Santo Ruega por nosotros San Judas, que volviste la salud de alma y cuerpo a un rey idólatra Ruega por nosotros San Judas, que hiciste callar a los demonios y confundiste sus oráculos Ruega por nosotros San Judas, que pronosticaste a un príncipe débil una paz honrosa con su poderoso enemigo Ruega por nosotros San Judas, que quitaste de las serpientes mortíferas el poder de dañar al hombre Ruega por nosotros San Judas, que expreciando las amenazas de los impíos Predicaste valerosamente la doctrina de Cristo Ruega por nosotros San Judas, que sufriste gloriosamente el martirio por amor a tu divino Maestro Ruega por nosotros Oh Apóstol Bendito, con confianza te invocamos Oh Apóstol bendito, con confianza te invocamos. Oh San Judas, esperanza del desesperado, ayúdame en mi aflicción. Oh San Judas, esperanza del desesperado, ayúdame en mi aflicción. Que por tu intercesión así los sacerdotes, como el pueblo fiel de la iglesia, reciban un celo ardiente por la fe de Jesucristo, te rogamos, óyenos. Que defiendas al soberano pontífice, y alcances la paz y la unidad de la iglesia santa, te rogamos, óyenos. Que los paganos e incrédulos se conviertan a la verdadera fe, te rogamos, óyenos. Que la fe, la esperanza y la caridad, aumente en nuestros corazones, te rogamos, óyenos. Que nos veamos libres de todos los malos pensamientos y de todas las acechanzas del demonio, te rogamos, óyenos. Que nos guardes de todo pecado y de toda ocasión de pecar, te rogamos, óyenos. Que nos defiendas en la hora de la muerte, contra la furia del demonio y de sus malvados espíritus, te rogamos, óyenos. Ruega por nosotros para que antes de la muerte, espiemos todos nuestros pecados, con sincero arrepentimiento y la recepción digna de los santos sacramentos. Ruega por nosotros para que alcancemos un juicio favorable. Ruega por nosotros para que seamos admitidos en la compañía de los bienaventurados, para gozar de la presencia de Dios eternamente. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros, San Judas Tadeo, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Oración a Dios Oh Dios, que nos concediste la gracia de que lleguemos a conocer tu santo nombre, mediante la predicación de tu apóstol San Judas Tadeo. Concédenos también que adelantemos en la virtud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Novena, día 1 Vocación de San Judas Tadeo El que me sigue no anda en tinieblas, dice el Señor. Estas palabras son de Cristo, con las cuales nos exhorta a que imitemos su vida y costumbres. Si queremos ser librados de la ceguera del corazón y alumbrados verdaderamente, Imitación Cristo, capítulo 1 Que tan pronta y generosamente siguió San Judas e imitó a Jesucristo, Puede deducirse de su vida enteramente consagrada al servicio de Jesús, especialmente desde que fue llamado a ser uno de sus doce apóstoles. Fue siempre fiel a Cristo, del cual era pariente y uno de sus más celosos apóstoles, predicando el reino de Dios y enseñando con toda libertad, sin que nadie se lo prohibiese, lo tocante a nuestro Señor Jesucristo. Del libro de Hechos, capítulos 27-31 También tú, oh cristiano, tienes una vocación aquí en la tierra, aunque no sea de predicador del Evangelio y de extender el reino de Dios como el sacerdote, el misionero y la religiosa, en lejanas misiones. Pero sí que eres llamado a ser buen cristiano, a dar buen ejemplo al prójimo con tu paciencia, humildad, obediencia y todas las demás virtudes cristianas. Oraciones finales Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. A continuación rezamos tres Padres Nuestros, tres Avemarías y tres Glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.